Buenas noches, todo indica que así sea con un mes de retraso, pero llegó la temporada de lluvias al Valle de México y viene una temporada durísima. Botón de muestra lo que se vivió esta tarde en el Poniente, esta tarde y noche en el Poniente y Norte del Valle de México y otra vez las intensas lluvias vuelven a sacar a flote las carencias de infraestructura, lo a fin de cuentas mal equipadas que siguen algunas obras y algunas vías frente a las fuertes lluvias. Hoy, hoy llovió fuerte en el Valle de México. Vamos a ver estas imágenes, vamos por partes. Imágenes como esta, tres motociclistas rescataron así a un automovilista que se quedó, una mujer que quedó atrapada en la inundación, esto es en Periférico Norte, son imágenes de esta tarde a la altura de Naucalpan, por el toreo o lo que fue el toreo de Cuatro Caminos. La lluvia pegó duro en el Poniente y en el Norte del Valle de México. Ahí en Periférico, al menos dos vehículos quedaron así a un conductor a bordo de un camión, no le importó esto, y pasó a un lado de los automóviles en plena inundación, provocó una ola que movió a los vehículos, aunque también hubo solidaridad. Estos tres motociclistas apoyando para jalar y a orillar al vehículo y para rescatarlo, para ayudar a esa mujer a salir por la ventana. Fueron ellos quienes la rescataron. Por la noche, bomberos de Naucalpan llegaron al lugar para mover los vehículos que quedaron ahí varados. Otra imagen que dejó la tormenta, esta se dio en Periférico Sur, a la altura de Desierto de los Leones. La inundación, sí, es el segundo piso del periférico de Cobro. Los automovilistas, ahí se ve, tuvieron que pasar por un costado, solo por el carril de alta velocidad. Quedó más o menos libre para la circulación. El resto, pues el resto, ahí está la imagen. Y una más, es también el sur, la avenida Luis Cabrera, esto en Magdalena Contreras, otra muestra de las inundaciones y el caos vial de la lluvia en el Valle de México. El gobierno de la ciudad informó que esta noche se han atendido más de 60% de los reportes de inundaciones y afectaciones. Se mantiene un despliegue del equipo del Sistema de Aguas y Protección Civil, en especial ahí en Magdalena Contreras, también en Coyoacán, en Tlalpan y en Álvaro Obregón. Llegaron las lluvias, parece que será una temporada muy fuerte, pues como suelen ser las temporadas de lluvias en el Valle de México. Y llevamos siete años aquí en este espacio, siete veranos en cada uno de ellos, preguntando algún día, ¿dejaremos de ver esas imágenes de las inundaciones en las vías públicas? ¿Dejaremos de ver esas imágenes que llegan inevitablemente con el inicio de la temporada de lluvias? Pues al parecer en este 2023 no, ya las vimos y las seguiremos viendo.